Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy voy a estar probando y hablando sobre el nuevo soporte para guitarra de media caja de los amigos de Barbo Play. Les comento brevemente que yo ya vengo probando este soporte hace un tiempito. Este es un modelo nuevo que sacaron los amigos de Barbo Play, pero yo ya venía usando el otro soporte que es para guitarra clásica, que si pueden ver el ancho es más grande. Este es para guitarra clásica y este es para guitarra eléctrica de media caja. Como podemos ver, las sopapas son mucho más chiquitas que las otras debido al tamaño también en que se va a pegar en la guitarra. Es para este tipo de guitarras que tenemos acá, donde la caja es más chica que la de guitarra clásica. Bueno amigos, yo utilizaba esta guitarra con esta postura muchas veces. También con esta posición. Pero ahora con el nuevo soporte Barbo Play de media caja puedo utilizarlo así. También podemos utilizarlo de esta forma. También me gusta esto del soporte para guitarra eléctrica porque yo uso muchos pedales y la posición de guitarra clásica también la uso mucho y es muy cómoda para todo lo que es buena postura. Y como uso pedales está bueno, por ejemplo, tocar algo y poder pisar sin ningún problema. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a hablarles de especificaciones técnicas, el soporte tiene la posibilidad de manejar la altura y la inclinación, si lo quieren correr un poquito más, depende como les guste y les sirva a ustedes. Tiene una base, si lo pueden ver, de goma texturada que les permite adaptarlo a cualquier superficie de tela y que no se resbale. Tiene 4 ventosas o sopapas que permiten cualquier ancho de guitarra de media caja que es aproximadamente 5 centímetros. Bueno, mini tutorial de cómo poder ubicar o poner el soporte en nuestra guitarra eléctrica de media caja. Es muy simple pero hay que tener mucho cuidado porque más que nada este tipo de guitarras es una guitarra eléctrica, son más pesadas por todo el circuito y todo lo que contrae una guitarra eléctrica. Entonces la sopapa tiene que estar, o ventosa, tiene que estar puesta bien firme. Hay que ir corriéndola, ubicándola. Para eso tiene esta posibilidad también que está muy buena, que la hace la agente Barbo Play, donde uno puede correr la ventosa más adelante o más atrás. Entonces ahí la vas ubicando dependiendo de donde la pongas en la guitarra. A ver. Ahí la voy ubicando. Una vez que ubicaste la ventosa, la apretas fuerte con el dedo acá. Cada uno. No tiene que quedar aire. Por eso es importante ponerlo bien. Si no se te va a salir. Ese es el problema de cualquier soporte. Ahí quedó. ¿Cómo hago para sacar el soporte? Pongo la uña muy despacito y voy despegando. Tener en cuenta que este soporte específico para guitarra de media caja tiene las ventosas o sopapas más chiquitas que lo normal o lo común. Entonces eso va a hacer que sea más difícil de sostener. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de poner. Bueno, otro consejito es limpiar el lugar, la superficie donde se va a pegar. Limpiar las sopapas, humedecerlas cada tanto. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta los músicos, que esto no es algo que se pone, se saca y listo. Porque se gasta también con la suciedad y de tanto poner y sacar. Así que es muy importante tener mucho cuidado a la hora de utilizar estos tipos de soporte en la guitarra y más en la guitarra eléctrica que es una guitarra un poquito más pesada. A mí es un producto que me encanta. Me está sirviendo mucho para la espalda, para tener una buena postura, para poder tocar con pedales como mostré antes. Comparación con el anterior, para que vean. Más de cerca. ¿Ven las sopapas? Son mucho más grandes. El ancho también. Y el otro día alguien me comentó, me preguntó en las redes, no me preguntaba, me afirmaba que éste también se podía pegar en, se podía usar en cualquier guitarra eléctrica o de media caja, a lo cual yo le dije, no, yo probé y no se puede. Si se fijan, no da, no da el ancho. Se queda afuera una sopapa. Conclusiones, el soporte es muy bueno. Por supuesto que si ustedes lo dejan ahí pegado y se van, en algún momento la sopapa, la ventosa, se va a despegar. Pero eso pasa con todos los soportes. Después me pareció que fue muy firme y para mí es una novedad y está buenísimo para poder tocar con pedales y con esta guitarra y no tener la espalda encurvada y tener dolores. También está bueno que tengan en cuenta que quizás si no sabes tocar muy en vivo o si en vivo no te gusta tocar con soportes, es una buena opción igual para aquellos que están horas y horas y horas estudiando. Y después para no cansarse tanto y tener dolores es una buena opción también como para cuidarse, por una cuestión de salud. Porque nosotros los músicos estamos todo el tiempo dando clases, yendo a ensayar, tocando en vivo, haciendo videos como este, haciendo diferentes tipos de actividades. Y me parece que está bueno cuidarse el cuerpo. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido este video test. Yo lo recomiendo ampliamente. Pueden buscar en la página barboplay.com No olviden suscribirse al canal, por favor. Es muy importante para seguir produciendo material. Comenten. Cualquier duda que tengan sobre el soporte que no dije, me lo pueden hacer acá abajo en la caja de comentarios que voy a estar respondiendo en la brevedad. Denle like y compartan si les gustó. Nos vemos en la próxima. Chau.